Hola amigos, echando un vistazo por ahí, he descubierto un laptop que se llama Sol, que funciona con Ubuntu y se carga a través de paneles solares. Está pensado, como veis tiene una parte que es lo que es el ordenador y la parte de atrás es un panel solar. Está pensado para condiciones extremas, esto se despliega, la verdad que es bonito y todo, lo que pasa que es un poco aparatoso, para condiciones extremas y para países del tercer mundo. Aquí te he hecho todo un documental, pero la verdad que lo que más merece la pena del vídeo es el final. Vamos a ver un poco. Está curioso. Se abre el portátil por detrás y tiene unos paneles solares desde donde se carga y trabaja con Ubuntu. Está muy curioso, a mí me ha llamado mucho la atención, es hasta bonito. Lo que pasa que para el trabajo diario pues es aparatoso, pero para zonas de medidas extremas y para el tercer mundo donde no pueden tener equipamiento. Estos son complementos, pues está curioso, se llama Sol, como no podía llamarse de otra manera. Son laptops y se caracterizan por eso, porque se recargan, están todavía en fase de desarrollo. Queda un día 22 horas y 26 minutos para que se lancen al mercado. Pues nada más, solo quería enseñaros esta vacilada, que no sé qué empresa será, pero está muy ocurrente y funciona con Ubuntu. Puede ser un aparato interesante, para casa no, evidentemente, pero si te lo llevas a la selva, pues puede ser muy útil. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.